en esto que es la nave del DOP esta vez control SM7 vámonos, segunda canción, segunda vuelta ok, ok, este es la nave del DOP wow, wow, hey, yo Max Morris prepara el Original Sound System M7 Oriental, Orient Saiku, Itzapalapa hey, hey, Rebel Music, this is Junior Samba from Bogotá, Colombo, you know prende el parlante y que se vayan preparando reggae music, sonido del barrio prende el parlante y que se vayan activando Itzapalapa vamos representando prende el parlante y que se vayan preparando reggae music, sonido del barrio prende el parlante y que se vayan preparando Oriental Saiku está el mundo aquí no se viene con negatividad mi reggae music prepara para escuchar esto no lo para, ni la Babilon en Iszapalapa es el Original aquí no se viene con negatividad mi reggae music prepara para escuchar esto no lo para, ni la Babilon ¿Quién? M7, el Original se le está, toma el control mash up de plays todo le hagrito a culo llevo el sonido campeón M7 se te prende el salón hey, se le está, toma el control mash up de plays todo le hagrito a culo llevo el sonido campeón En Iztapalapa hacen number one song ¡Ey! Rende el parlante que se vayan preparando Reggae music, sonido del barrio Rende el parlante que se vayan activando Iztapalapa vamos representando Rende el parlante que se vayan preparando Reggae music, sonido del barrio Rende el parlante que se vayan preparando Orientside está al mundo Subele a la amplification Que retumba el sound system, fuego en el salón Prepara el oído, vamos a prender motor Que toda la noche prepárate pa' la sesión Bomba reggae music, baila, así que baila Dulce como la caña, sonido del barrio Rende el parlante que se vayan preparando Vamos a prender el paya Máximal respect ya Uoooooooh Bomba reggae music, baila, 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 baila One more time Embeciate el original Junior Samba Pong Micro Pong 6 Bomba reggae music, baila, 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 baila Hey, aquí no se viene con negatividad We reggae music, prepara para escuchar Esto no lo para Ni la Babilón En esta palabra es el original Aquí no se viene con negatividad We reggae music, prepara para escuchar Esto no lo para Ni la Babilón ¿Quién? M7, el original Yes, Rude Boy Boy Yo, Máximo respect, this is Junior Samba Ponga Luton, Colombia Un respeto para el original Sound System M7 Oriental It's Topalapa Yo, Biffel, en serio Si no lo conoces, solo presta attention ¡Jocón! Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah That's the bottom Stop right Stop right Stop right Stop right Oh yeah Teens Jack Oh no With the soft Real fire Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Dude 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 It's Original Pupatlá, lo que en la casa Especial dedicación para M7 en Iztapalapa Obviamente, un máximo respeto Original Pupatlá, lo que en la casa A mi se one, a mi se two, a mi se three, van a four Demas Pupatipina, Divertion, Galora A mi se one, a mi se two, a mi se three, van a four Demas M7, Divertion, Galora Así que sácalo, rólalo, préndelo y pásalo Enciende el ambiente, mira socio de lo mágico Sácalo, rólalo, préndelo y pásalo Es M7, mira socio de lo mágico Original Pupatlá, lo que en la casa Especial dedicación para M7 en Iztapalapa Original Pupatlá, Divertion, Galora Original Pupatlá, lo que en la casa A mi se one, a mi se two, a mi se three, van a four Demas Pupatipina, Divertion, Galora A mi se one, a mi se two, a mi se three, van a four Demas M7, Divertion, Galora Así que sácalo, rólalo, préndelo y pásalo Enciende el ambiente, mira socio de lo mágico Sácalo, rólalo, préndelo y pásalo Es M7, mira socio de lo mágico Escucha lo que te dice, no tiene comparación Ganja cannabis activa para la meditación Para entrar en comunión Como la hierba sagrada que produce el orient Sightsea, once again Enciende, en el aroma prende Eleva la conciencia para toda la gente Libéralo, primito, despierta al inconsciente Sánaba el herido y te pone muy sonriente Again Sácalo, rólalo, préndelo y pásalo Es M7, mira socio de lo mágico Sácalo, rólalo, préndelo y pásalo Disca para la comida, socio de lo mágico Ya sabe que aquí yo vine a fumar Roca en el camino, vine rolando Toda la gente me estaba esperando Las cinco millas ya están fumando Vaya conexión en esta versión Discuentro para ti, ven la vocación El M7 es quien prende en el ganso Le enciende, en el aroma prende Eleva la conciencia para toda la gente Libera el oprimido, despierta al inconsciente Sánaba el herido y te pone muy sonriente Again, escucha lo que te digo No tiene comparación Ganja cannabis activa para entrar en comunión Ey Es M7, mira socio de lo mágico Sácalo, rólalo, préndelo y pásalo Ey M7, mira socio de lo mágico Sácalo, rólalo, préndelo y pásalo Disca para la comida, mira socio de lo mágico Enciende, en el aroma prende Eleva la conciencia para toda la gente Libera al oprimido, despierta al inconsciente Sánaba el herido y te pone muy sonriente Al cien, we say Yo ando al cien, mi gente Yo ando al cien Un represento, un represento, un represento Un represento, un represento, un represento Yo ando al cien Y cuando fumo de la indica Yo ando al cien Y cuando fumo las arriba Siempre ando al cien Y cuando fumo de la híbrida Yo ando al cien Y cuando fumo de mi wax Siempre ando al cien We say Y esta para la paz Siempre ando al cien SM7, we say Hundred percent Big up and respect WOOOOO! 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 M7 Y uy O så WOOOOO! WOOOOO! N�U WOOOOO! EL BARRIO Sim N�U EL BARRIO! ORIEN SIDE CREW, DEYA, DEVIRIDAS DE FRANZIA AJA AYO M7 ESTAPALAPA, ESTAPALACRA EL BARIO ORIEN SIDE CREW AJA, LET THE MUSIC PLAY FOR TRUE DEVIRIDAS TELL YO EL AMOR ESTÁ EN LA CASA, ESTAPALAPA ESTAPALAPA, ESTAPALACRA AJA MAMI SAY ESTAPALAPA, ESTAPALACRA DEVIRIDAS DE FRANZIA ESTAPALAPA, ESTAPALACRA ORIEN SIDE CREW, IN ODIERIA ESTAPALAPA EL BARIO ESTAPALAPALACRA EL BARIO ORIEN SIDE CREW, DEYA, AJA DEVIRIDAS DE FRANZIA AJA ESTAPALAPA, ESTAPALACRA AJA M7 ESTAPALAPA, ESTAPALACRA EL BARIO ORIEN SIDE CREW ORIEN SIDE CREW ORIEN SIDE CREW, IN ODIERIA ESTAPALAPA, ESTAPALACRA ESTAPALAPA, ESTAPALACRA ESTAPALAPA, ESTAPALACRA ORIEN SIDE CREW, IN ODIERIA ESTAPALAPA, ESTAPALACRA ORIEN SIDE CREW, IN ODIERIA ESTAPALAPA, ESTAPALACRA EL BARIO CODOS VIENEN LA CASA, MISSE BARRIO ES QUE LA VIDA ES SOLO NA IN AL BARRIO AJA I TELL YOU ONE MORE TIME PIECE IN ODIERIA ESTAPALAPA MISSE, ESTAPALACRA EL BARIO ORIEN SIDE CREW IN ODIERIA EVERYDAY LOVE AND UNITY IS WHAT WE NEED IN THIS A SERIOUS TIME FRIER, FIER, FIER, FIER FIER, 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 FIER LIKE ME, SEE THE IgA TIME, BY THE RIGHT IF JA DireGOLMENT IT'S UNWAS mun ESTOUDIER ESTAPALAPA, ESTAPALACRA DE FRANSIAN ESTAPALAPA, ESTAPALACRA ORIEN SIDE CREW IN ODIERIA GIAn ESTAPALAPA, ESTAPALACRA ¡Suscríbete al canal! 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 For this one trust me you're not ready We bang your speaker in a your private party You such a good vibes one can fall away You such a good vibes does me fall away Don't call chat a king to the almighty I only ask one thing teach me Ishiban watch them on them Ishiban watch them kill them Ishiban watch them on them Ishiban watch them kill them Teach me, teach me, almighty teach me Ishiban is able to teach in the years Don't call chat will tell them all the truth Ishiban will show them their roots The lie gave fur up, the lie gave no fruits The lie gave fur up, the lie gave no fruits As Tepa said we need more love and I need tea But Ishiban kill and destroy the enemy Ishiban watch them on them 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 The lie gave fur up when I come to mind The lie gave no fruits El Barrio 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 M7 El Barrio 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 M7 El Barrio 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 M7 El Barrio 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 El Barrio